Y escucha, vengo en el nombre del maestro, yo vengo a traerte un mensaje que viene de parte del cielo. Tranquila, sé por dónde tú estás pasando, y aunque tú no te des cuenta, Él siempre va a estar a tu lado. Y no los has perdido, los tienes en el cielo, se los ha llevado, Cristo, para el reino de los cielos. Pero en esta tarde le rogamos al Espíritu Santo que sane las heridas del alma, que en esta tarde las necesitamos. Y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, sana las heridas, no pasé de largo. Y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, sana las heridas, no pasé de largo. Amén, aleluya. Que Dios te bendiga mucho, Tita Salo. Bendiciones.